No es el momento para desaprovechar, por el contrario, Leo, es el momento para aprovechar aquello que llega y esta es una bonita temporada para hacerlo. Leo, dos números recomendados, el 903 y el 892. 903 y el 892. Fírico, agosto 23 a septiembre 22. Fírico, olímpica. 96.1 Aunque se presentan situaciones de angustia, no es el momento para dar prioridad a aquello que nos afecta emocionalmente. Debemos sacar pecho y sacar avante aquellas situaciones que nos generan malestar e incomodidad. Virgo, el 1.23 y el 6.44. 1.23 y el 6.44. Libra, septiembre 23 a octubre 22. Libra, olímpica. 96.1 Libra, esta es la semana de las reconciliaciones, de aquellas situaciones que nos permiten realmente acercarnos a aquellos que amamos. Hay dos números recomendados, el 3.44 y el 0.45. 3.44 y el 0.45. Son las 10.57 a través de Olímpica Estero. Vamos con el último de este bloque a través de Olímpica Estero. Aquí está Escorpión. Escorpión, octubre 23 a noviembre 21. Olímpica. 96.1 Aquí está la semana para dar prioridad a todo lo que tiene que ver con salud, tratamientos, situaciones que nos permiten mejorar nuestro estado de salud. Y hay dos números recomendados para Escorpión, el 7.20 y el 2.19. 7.20 y el 2.19. Al aire, la noche olímpica. Olímpica. 96.1 Olímpica.